Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta y es el budín casero. Entonces, para nuestro budín que les quiero hacer, vamos a ver los ingredientes y el procedimiento de nuestro budín. Los ingredientes son 20 panes, o sea 20 franceses, es francés pequeño, son 20 panes, 2 plátanos maduros, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos, 3 cuartos de taza de azúcar, azúcar blanca o azúcar morena de la que nosotros tengamos en casa. Podemos agregar vainilla al gusto, este vainilla blanca, pero si ustedes tienen de la oscura, pues agreguen que no importa. Ustedes pueden agregar la vainilla que ustedes tengan en casita. Dos tazas de leche, si nos faltara leche, pues vamos a agregar un poco más. Y estos son los ingredientes, poquitos, pero va a quedar un budín delicioso. Este no lleva huevo, este budín, solamente estos ingredientes que les estoy presentando. Bueno, y entonces vamos a comenzar a desmenuzar el pan, el pan francés. Ya que tengo desmenuzado el pan, el azúcar, la vainilla, la vainilla, azúcar, la vainilla, 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 la vainilla. Si ustedes quisieran ponerle huevo a esta mezcla, agreguenle, pónganle dos huevos si ustedes desean, aunque así es delicioso, sin huevo. tengo otro budín ya en mi canal que también tiene huevo bueno y vamos a mezclar muy bien con nuestras manos bien limpitas vamos a mezclar como les estaba diciendo en el budín anterior pues tiene huevo y tiene flan es delicioso también vamos a necesitar de más leche como pueden observar le falta un poquito vamos a agregarle voy a agregar media taza de leche más en total dos tazas y media le he puesto y así es como va a quedar muy bien el budín lo vamos a amasar muy bien que queden lo más desecho que se pueda el pan vamos a agregar canela unas rajitas de canela esto se pone al final para no lastimar las manos y así pues vamos a mezclarla muy bien con una cuchara y aquí tengo el molde donde voy a poner el budín aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar esto es para llevarlo al fuego para hacer el caramelo y aquí tengo ya en el fuego el molde este molde tiene de diámetro 27 centímetros y de hondo o sea del fondo tiene 7 centímetros y aquí tengo el azúcar ya en el fuego para que se derrita y hacer el caramelo sin agua y sin margarina si no únicamente como ustedes lo están viendo así es como necesitamos hacer el caramelo el solito va a ir derritiendo con el fuego va a ir deshaciéndose el azúcar y así es como va deshaciéndose el azúcar miren es necesario tomar en cuenta todas las indicaciones para que le salga muy bien cuando ustedes hagan su budín ya en este momento podemos empezar a mover el azúcar despacio se va derritiendo ya el horno lo tengo calentando a 200 grados centígrados desde hace 10 minutos para que cuando metamos el budín ya esté muy bien caliente el horno y aquí ya no nos tenemos que descuidar porque si no se nos puede quemar y ahí ya no sirve porque se amarga el azúcar y ya no nos serviría el budín entonces tenemos que tener este cuidado de mover muy bien el azúcar para que los grumitos se deshagan yo lo tengo a fuego alto pero en este momento le bajo temperatura a fuego mínimo y me quedo deshaciendo los grumitos de azúcar que hay apago el fuego y que es lo que voy a hacer únicamente que de regarlo o sea que esparcir muy bien así el caramelo que vaya por todas las orillas así con cuidadito a no quemarse porque si estas quemadas son muy crueles así lo vamos a dejar que enfríe un momentito y luego ponemos el plátano en este momento vamos a poner el plátano vamos a ponerlo nosotros podemos ponerlo como nosotros nos guste más hoy vamos a ponerle la mezcla un poquito suave para que no se nos vaya a mover los los plátanos ya esparcida toda la mezcla hoy vamos al horno pasó 30 minutos en el horno y así es como ha quedado este rico budín vamos a disfrutar de él le vamos a dar la vuelta para disfrutar ahora lo que vamos a hacer es disfrutar del budín que ya hicimos vamos a cortar un pedacito vamos a ponerlo por acá vean como está el plátano es una delicia así con el plátano y vamos a disfrutar porque de esto se trata muy delicioso muy delicioso riquísimo con ese sabor con ese sabor a canela perfecto el azúcar el azúcar que le puse está en su mero punto de dulce muy rico así es que si les ha gustado mi video mi receta espero espero manita arriba que me lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que no está suscrito también lo invito a que se suscriba a mi canal nos vemos hasta el próximo video si así Dios lo permitiera bendiciones para todos ustedes que ven mis recetas y que me comentan pues muchas gracias encantada de leer sus comentarios y de responderles también abrazos para todos ustedes y besos hasta el próximo video si así Dios lo permitiera